Hola, muy buenos días, chicos, qué bueno que ya es viernes, bueno, espero que se encuentren de maravilla y listos para este fin de semana. Yo soy su servidora, Carolina Trejos, y esto es People VIP. Saludos a todos los que nos ven de todas partes del mundo a través de Facebook. Y miren, chicos, lo que les tengo en el programa de hoy. Willem Valdez rompe el silencio y nos cuenta su verdad acerca de su salida de Univision. No se pueden perder sus fuertes declaraciones. También les contamos lo último que está pasando en el mundo del entretenimiento y te mostramos cómo los actores Matthew McConaughey e Idris Elba aprenden español, así como lo oyen, chicos. Pero bueno, vamos de inmediato a pasar con lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Y bueno, si usted anoche no estuvo viendo el noticiero de Univision, bueno, pues les cuento que la periodista Marielena Salinas anunció que saldrá del canal. La presentadora de Aquí Ahora dijo que el próximo diciembre pondrá fin a su carrera de más de 36 años en la cadena Univision para empezar una nueva etapa profesional. Veamos mejor lo que ella dijo anoche. Queridos, quisiera compartir con ustedes una noticia personal. Después de más de 36 años con Univision, he decidido que es hora de cambiar de rumbo y comenzar una nueva etapa en mi carrera. Me dedicaré a ser una periodista independiente y productora, entre otras cosas. Me llevo conmigo una abundancia de experiencia adquirida durante más de tres décadas, vivencias inigualables. La dicha de haber compartido con un maravilloso equipo de periodistas por todos estos años, de quienes he aprendido mucho personal y profesionalmente. Pero sobre todo el honor de haber tenido la oportunidad de llegar a sus hogares día a día, tratando de ayudarles a entender un poco mejor este complejo mundo en el que vivimos. Hemos compartido tantas experiencias todos estos años. Ustedes desde sus hogares y yo de este lado de la pantalla. Les agradezco haber confiado en mí y el gran equipo de Univision. Les agradezco el haberme apoyado y por haberme inspirado para cumplir con mi responsabilidad como comunidad. Ahora para ser directa, como lo he sido siempre en mi trabajo periodístico. Chicos, les cuento que una fuente cercana a la periodista dijo en exclusiva a People en Español que Salinas renovará su actual colaboración con la cadena Discovery, en la que presenta un programa en inglés sobre casos criminales y que a partir de ahora también se podrá ver en español en Latinoamérica. Y bueno, si bien extrañaremos a María Salinas en los programas de Univision, le deseamos muchísima suerte en sus nuevos proyectos. Bueno chicos, y muy a pesar, Bárbara Mori se convirtió esta semana en objeto de críticas a través de las redes sociales. Les cuento que todo fue por culpa de una foto que ella compartió el pasado lunes en Instagram y que no dejó indiferente a nadie. La imagen en un principio no parece tener nada extraño o fuera de lo común, pues ya que parece de lo más normal estudiando un guión de un nuevo proyecto. Sin embargo, los haters notaron un detalle en su cuerpo que no se les pasó desapercibido. El pelo en sus brazos. Muchas personas, la mayoría mujeres, no dudaron en criticar duramente a Mori por lucir los brazos de esa manera, ya que consideran que tener vellos no es nada femenino. Pero sus fans la defendieron a capa y espada respondiendo a los negativos. Y bueno, una de sus seguidoras escribió, la belleza es subjetiva según los ojos de cada persona. Definitivamente, bueno, siempre va a haber gente que encontrará alguna razón para decir algo negativo, pero chicos, pa'lante y no se dejen caer. Bueno, el romance entre Ariadna Gutiérrez, de 23 años, y Gianluca Bacchi, de 49, parece ir piento en popa. A pesar de llevar poco tiempo, al menos eso es lo que da a pensar la reciente imagen que compartió la modelo colombiana a través de las redes sociales. Miren esta imagen, la modelo escribió, perfecta compañía. Y esa que ven ahí junto a Ariadna es Ginebra Mavilla, a quien el millonario considera como su hija. La joven, quien tiene apenas 15 años y a pesar de no llevar su sangre, el millonario la ve como si fuera su propia hija desde que la vio por primera vez con apenas 5 añitos. A pesar de su corta edad, la adolescente ha causado sensación en las redes sociales por su excéntrica vida. Más de 2.000 personas están pendientes a diarios de las espectaculares imágenes que comparten la menor, que parece seguir el ritmo de vida muy lujoso de su padrastro. Y bueno chicos, llegó el momento. William Valdés cuenta su verdad sobre su salida de Univision. Yo tuve la oportunidad de sentarme a conversar con él hace unos cuantos días y él me contó cómo él y su familia han sobrellevado su vida después de Univision. Veamos esto. Nunca me prestaron, nunca me respetaron por mi edad y eso fue lo que pasó. William Valdés rompió el silencio luego de ser despedido de Univision después de 3 años y medio en Despierta América. William nos confesó que le tomó por sorpresa su despido y lo primero que hizo al enterarse fue llamar a su mamá para decirle. Me lo veía venir porque obviamente hay muchos cambios en Univision, con la gerencia nueva, los jefes nuevos, que siempre cada vez que ven jefes nuevos a una compañía tienen sus ideas. Ellos hablaron conmigo a principio de año. Me preguntaron a mí qué es lo que yo hacía y yo les expliqué. O sea, yo, para que la gente entienda un poco mi rol en Despierta América, yo no era bloguero, yo no era influencer. Yo venía de Telemundo, de hacer novelas en Telemundo, venía de México, de estar en un boy van en México que se llama CD9, a presentar. William también reiteró que a pesar de sus varias funciones en Univision, los ejecutivos nunca entendieron cuál era su rol como tal en Despierta América. A mí, en Univision o en Despierta América, vamos a decir, creo que no se me, no se me, yo siempre lo he dicho, no se me vendió bien. Porque la gente siempre como que me ve como que este niño, la gente se piensa que soy ricachón o que pues alguien me puso ahí en Despierta América y la verdad no fue así y quiero como que aclararlo porque ciertas personas y ciertos reporteros han como que me han criticado mucho sin conocerme, sin sentarse al lado mío, sin tener una relación como la que tiene People con los artistas. O sea, este tipo de personas no tienen ni relación porque no me conocen. Entonces, yo la verdad, yo estoy claro y estoy seguro que él siempre ve este People VIP. Entonces, no voy a decir nombre ni nada de eso, pero es importante como lección informarse bien de dónde viene la persona y cuál es la historia de esa persona. A mí en Despierta América, de alguna u otra manera, no se me vendió bien mi historia. Entonces, yo creo que eso fue como que, la gente me quiere mucho porque eso no, y está en las redes sociales. Entonces, todavía me llega mensaje de como que, regresa al show, porque te fuiste, te extrañamos, el show no es igual sin ti y sin Johnny, bla, bla, bla. O sea, la gente me escribe muchísimo y me siguen escribiendo y yo estoy así como un show porque tú sabes que tú estás en la televisión un día, te bajas a la semana y a la semana se olvidan de ti. Sin embargo, William dice que su mayor preocupación en estos momentos son sus padres. Lo que más me preocupa ahora es mi familia porque yo le compré la casa a mi mamá, fue lo primero que compré gracias al trabajo en mi edición. Entonces, a mí lo que más me preocupa de estar sin trabajo es ese apoyo que yo le doy a mi familia porque, quieras o no, yo le pago el mortgage a mi familia y yo me pago mi renta a mí. Entonces, a veces como pasan estas cosas que tú te preguntas, ¿por qué me pasa a mí? Si yo, en realidad, no le hice daño a nadie. En realidad yo iba a trabajar normalmente. Cometí errores, sí, cometí errores como cualquier otro muchacho. O sea, no creo que fueron esos errores porque dijeron, chao, extraño mucho a mis compañeros. Más bien, extraño mucho a mis compañeros, los productores del show. No extraño tanto la ilusión de estar al aire todo el tiempo. Y nada, o sea, todavía como que estoy procesando porque es un poco difícil. O sea, es un cambio de vida total. Cuando le pregunté sobre los famosos tweets que publicó luego de su despido, de los cuales mucha gente pensó que eran dirigidos hacia Univision o personas en el medio, William negó estos rumores. Yo si tengo un mensaje que ponerle a alguien, le pongo el handle y pongo a quién va. Yo siempre he tratado de ser una persona súper clear. O sea, no me gusta tener tweets. Siempre la gente va a querer estar o ser mejor que tú. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y sí, el karma es real, ¿sabes? Y yo lo he vivido. Entonces no fue porque quise ponerlo por lo que me estaba pasando. Si entran a mi tour ahora tengo más mensajes así. Siempre he sido ese tipo de persona que siempre ha puesto ese tipo de mensajes. En esta industria a veces hay que quedarse callado. Y yo creo que eso es lo que más he aprendido. Porque siempre me defendí. Siempre estuve, no a la defensiva, pero sí, sí, sí me defendí. Y sí dije, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Nunca me respetaron por mi edad. Y eso fue lo que pasó. Así que creo que en este proceso aprendí que a veces hay que quedar desacallado y aguantarse las cosas. Eso fue lo que pasó. Bueno, le damos las gracias a William por confiar en nosotros y contar su verdad en esa situación. Y chicos, no van a creer lo guapo que luce el hermano de Lindsay Lohan. Cody Lohan, que ahora tiene 21 años, empezó desde pequeño a caminar en las pasarelas. Y gracias a su porte, el año pasado firmó un contrato con la prestigiosa agencia INC Models, con la que ya está subiendo peldaños en la industria del modelaje. Les cuento, el joven ahora está dando de qué hablar gracias a que parece engalanando las páginas de la revista Vogue en China. Y por supuesto que su hermana mayor no podía dejar pasar la oportunidad para felicitarlo. La actriz lo felicitó a través de su cuenta de Twitter, escribiendo, orgullosa de mi hermano menor, que salió en Vogue China. La verdad es que el hermano del artista es súper guapo y no es sorpresa que ya esté posando para el lente de grandes fotógrafos y apareciendo en prestigiosas revistas de moda. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno chicos, a tres semanas de haber dado a conocer la abrupta salida de Altair Jarabo de la serie La Bella y las Bestias, su sustituta Esmeralda Pimentel, aseguró recientemente en una entrevista para el diario Universal que desconoce el motivo por el que la actriz mexicana se quedó fuera del proyecto. Eso fue lo que dijo Pimentel. Yo honestamente desconozco la decisión. Lo único que puedo decir de mi compañera es que la respeto y admiro mucho, ya que he tenido el privilegio de trabajar con ella y es sumamente profesional. A partir del próximo martes estará de regreso en las pantallas de Univisión como protagonista de la telenovela Enamorándome de Ramón. Bueno chicos, y en especialmente las chicas, mejor dicho, nuestra escritora de chicas se sentó junto a nada más y nada menos que Matthew McConaughey y con Idris Elba que están protagonizando juntos la nueva película de Dark Tower y Tatiana los puso a sudar cuando los puso a hablar español. Vean esto. ¡Gracias! 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 Bueno chicos y así concluimos el show de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos saludaron a través de Facebook. Y recuerden siempre visitar nuestra página web peopleonespanol.com para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en arroba people en español en todas las plataformas. Y a mí me pueden seguir como arroba carolina trejos. Espero que tengan un excelente fin de semana y yo los veo el lunes como de costumbre. Soy Carolina Trejos. Besitos. Chau. 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 Chau.